... ¿Por qué Salmón Aliade tiene que ser el candidato de la APRA? ¿Por qué Salmón Aliade tiene que ser nuestro representante en el Congreso de la República? Porque tenemos la misma ideología que nos dejara Víctor Raúl ahí a la Torre. Nosotros creemos que con un gobierno democrático y social, con el apoyo de la juventud, que está ávida a tener oportunidades, con el apoyo de los peruanos de buena voluntad, con el apoyo y el convencimiento que el empresariado nacional debe invertir y apoyar a su país, a su pueblo, con la experiencia que tiene Alan García de poder convencer a la inversión extranjera, se puede inyectar un buen shock social acá en el país. La pregunta de Salmón Aliade, ¿qué haría? Acá en Ucayale, prácticamente usted es congresista, juramenta, ¿cuál sería su primer trabajo? Lo primero, luchar para que se incremente el presupuesto del sector de educación acá en la región de Ucayale. Es importantísimo que desarrollemos la educación para que el pueblo tenga mayores oportunidades. Reforzaremos todo lo que, en mi condición de profesional de salud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lucharemos para que se incremente el presupuesto del sector educación, sector salud. ¿Por qué? Para reducir los índices de intuición que hay en la región. ¿Respetará, digamos, el CEN nacional de la APRA, la decisión de los amigos y artistas de Bucalpa? En esta oportunidad, Alan García ha dicho que va a gobernar, como lo hizo el segundo gobierno, con la mayoría de los peruanos de buena voluntad. Si los empresarios, los profesionales de éxito en el Perú quieren colaborar con nosotros, bienvenidos. Creemos que en el momento de que se elija que la población sepa elegir nuevos valores, nuevos profesionales, nuevas inteligencias que vayan al Congreso, los apistas de corazón y de trayectoria que siempre nos están en las buenas y en las malas con alas, estaremos siempre bajo la mirada de Víctor Rural de la Torre y tenemos la gran responsabilidad de apoyar a nuestro gran pueblo.